¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos solo por hoy! ¡Hoy es viernes! ¡26 de septiembre es viernes! ¡Viernes 26 de septiembre! Y parece que ya se empiezan a ver luces en el caso de los 22 muertitos de Tlatlaya. La Secretaría de la Defensa Nacional informó en un comunicado que acaba de llegar, ¿no? Es nuevo, está fresquecito el comunicado, un comunicado donde dice que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición del juzgado sexto militar por su participación en los hechos ocurridos el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial e infracción de deberes en el caso del personal de tropa. Y es que, según las evidencias que empiezan a brotar, no hubo aquella batalla que alegaron los militares sino que parece que todo acabó en ejecución. Por el bien de la justicia en este país deseamos que las cosas queden muy claritas. Aquí, mi Galería Mañanera. ¡Órale! ¡Gracias! 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 Politécnico Politécnico ¡Gloria! ¡Oigan, chamacos! Bueno, miren nada más qué rolota, ¿verdad? Qué rolota identificativa, identificadora. Aquí está esta obra de arte. Por si alguien se le ofrece, por si alguien se le ofrece el viaje, marchan los burros. O sea, ya los burros marchando, tú sabes en qué tono platicas, ¿no? Ayer, alumnos del Instituto Politécnico Nacional marcharon. ¿No eran 100? ¿No eran 200? ¿No eran 400? ¿No eran 600? ¡Suéltelo bien! La cosa es saber contar. Primero hay que saber contar. Primero, ¿cómo...? Bueno, mira, si nos vamos, por ejemplo, al cálculo, dame tu cifra. ¡16 mil! ¡Madre de Dios! Dice el caballero, 16 mil. El cálculo, dame tu cifra. ¡Ay, este, 22! ¿22 qué es? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡22! ¡22! ¡Mil! ¡Este es un burro! ¡Lleva! ¡5,999! ¿Ves cómo sí hay diferencia entre burros? ¡Ajá! ¡Hasta entre los burros hay diferencias! Bueno, pues fueron muchos. ¿15 mil podría ser? Podrían ser 15 mil. Si ustedes ven las imágenes, si ven ustedes las fotos, los videos. Sobre todo hay videos muy reveladores. Videos que se echan a andar y que no se corta, no se corta la imagen. Y ves todos los ríos de estudiantes, los ríos de jóvenes. Y ahí habría que hacer, habría que cifrar las cosas. Marcharon por las calles de la Capirucha para manifestarse en contra de los cambios al reglamento interno de esa casa de estudios que fundó... ¿Adivinen quién fundó? ¡El general Cárdenas! ¡El general Cárdenas! ¡El general! ¡Mi general! ¡Mi general! ¡Mi general! ¡No estaba echándole porras a la reforma energética este! ¡Gracias! ¡Mi general escueto! ¡Y ahorita no que mi general Cárdenas! ¡El escueto! ¡Fíjate cómo es la vida! ¡Exactamente! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi ir a pedir favores a la oficina de Cueto! ¡Yo lo vi! ¡Era cuate Martínez Don Únguez! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues el general Lázaro Cárdenas fue el que echó a andar el IPN. Pero ya ven ustedes, como ya hay tantas versiones de las intenciones del general, pues también uno se asusta, ¿verdad? Un nuevo plan de estudios en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, en la ESIA, que sustituye al que estaba vigente desde hace 10 años... Sí, 2004. ...causó malestar en el sector estudiantil. La movilización de los estudiantes fue calificada por la directora de la institución, Yolo Xochitl Bustamante, como un movimiento que pudiera ser externo y no estudiantil. O sea, empezó más allá de lo que puede haber internamente, que desde luego lo hay. Ella empezó, yo la escuché diciendo, es que como ya viene el 2 de octubre, Entonces, como que muchas cosas pueden empezarse a mezclar, ¿no? Pero bueno, si sabes que ya viene el 2 de octubre, ¿por qué no te aguantas con el planecito quince días, verdad? Digo, ese es el cálculo. ¡Dame la hora! ¡Dame, Juan Carlos! Ni siquiera la buena educación de... ¡Es que no veo, señor! ¡Me estorba la cámara! ¡Pues entonces muévete! Perdón. ¡Dame la hora! ¡6.36! ¡6.36, gracias! Lo cierto es que la manifestación debe ser atendida, ¿eh? Porque con factores externos o no, los politécnicos ya se movieron. La actualización del plan de estudios, hombre, ¿puede que sea buena? Podría ser, ¿por qué no? Una herramienta muy útil para quienes acuden a la ESIA. Pero, si no se consensa ese plan con la comunidad, entonces las cosas se pueden poner color de hormiga, como sucedió en la UNAM hace algunos años. Recuerdan, ojalá que la comunidad politécnica se ponga de acuerdo finalmente y las autoridades de la institución dicen, dicen que el movimiento no es estudiantil. Ojalá aporten pruebas de que el movimiento no es estudiantil, que las muestre, que exhiba a quienes pretenden desestabilizar al poli. ¡Órale! Aquí tenemos otra obra de arte, se titula Palabra o piedra suelta no tiene vuelta. Oigan, la tremenda Corte de Justicia de la Nación determinó ayer que los congresos de los estados sí tienen facultades para legislar en cuestión de derecho de réplica en los medios locales. Y es que los ministros de la Corte sí, con su discusión en torno a las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron los partidos a la reforma electoral. El caso del derecho de réplica tiene que ver con las impugnaciones que hicieron el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano al Código Electoral de Michoacán en donde se regula el derecho de réplica. Nosotros le hemos dado ese derecho a quienes lo han solicitado por los medios adecuados para hacerlo. Estamos de acuerdo en escuchar las voces de quienes difieren de lo que nosotros podemos, lo que decimos en este programa. Lo que llama la atención en esta determinación, en esta determinación de la Corte, es que en muchos estados no existen condiciones para que los congresos sean imparciales en ese tema. En muchos estados, en muchos, 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 muchos estados, vemos como desde el poder, sea formal o no, los medios de comunicación están siempre en medio de un fuego cruzado y los que la apagan, pues desde luego siempre son los mensajeros. Lo que más preocupa es que de los nueve ministros que estaban presentes en la sesión de ayer, seis resolvieron en declarar inconstitucional que las legislaturas locales sean quienes fijan las reglas del derecho de réplica. Pero como para eso se requieren ocho votos, la ley se queda como está. Los que no estuvieron en la sesión fueron el ministro Sergio Valls y el presidente de la Corte, Juan Silva Mesa. ¡Órale! 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 el resto, pues el resto deberán marihuanos, seguro. Y en Debatitlán, los caballeros de la mesa polaca, Rafael Cardona, Enrique Jackson, Ignacio Marván, Juan José Rodríguez Prats, hablarán del asesinato del diputado Gabriel Gómez y Michel, de la iniciativa para crear la Fiscalía General de la República, del regreso de México a los cascos azules y tantos, tantos temas de la agenda que ahorita ellos se están poniendo de acuerdo para llevarlo a Debatitlán. ¡Órale! En este momento, chamacos, 6 de la mañana con 41, estamos transmitiendo desde Foro TV, El Mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! Buenos días, amigos del Mañanero. Hoy festejamos a San Damián, estudioso de la medicina en Siria. Y un día como hoy, pero del año 1687, el Partenón queda parcialmente destruido por el bombardeo de las fuerzas venecianas conducidas por Francesco Morcini. 1830. Bélgica consigue su independencia de los Países Bajos. 1969. Se publica el álbum de los Beatles, Abbey Road. 1988. El atleta Ben Johnson devuelve su medalla de 100 metros planos que ganó en los Juegos Olímpicos de Seúl por dar positivo en el antidoping. Las grandes pasiones amorosas comienzan con una copa de champaña y terminan con una taza de té. Honorato de Balzac. Que tengan un excelente día y también un muy buen fin de semana.